Ahí tienen el canal de YouTube, Instagram y Twitter. Recuerden que estamos todos los días online. Sala de los Trastornados con la build de Leyenda. Chicos, estamos jugando. Intervención activa. Perfecto. Hay un Demuestra lo que Genrush por acá. Bien, 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 bien. Vamos a ver acá, chicos. Vamos a buscar Totem por acá. Velocidad silenciosa. God. ¡Velocidad silenciosa, God! ¡Ay, es los Twins! Son los Twins y tenemos linternita. Amasado el primero. Balazo y para el lobby, si son el primero, chicos. Balazo y para el lobby. Vamos a reparar acá con el compañero. A ver qué onda. Estamos jugando con las builds que ustedes nos están sugiriendo. Cayó el primer balazo y el lobby. Se fue amasado, tenés que... Poncha la madre. Ahí me asusté. Ay, ahí, ahí me asusté. Me vino a servir coca, Jinxer. A Pretty. Me asusté por el que viste de mierda. Amasado. Me pegué un cagazo del nene. Estoy jugando con la build de los pibes. Están buenas, ¿eh? Algunas builds están buenas. A ver, a ver, a ver. Olvídate que no te lo devuelvo ahora. Olvídate que no te lo pienso devolver, ¿eh? Me estás dando el lado bueno. Amasado, ¿eh? Linda espalinha me hizo. Estaba dando el lado bueno. Mirá vos, si hubieras seguido full W. La enganchaba, ¿eh? Tienen un hitbox muy grande, los Twins. Duré poco en la chase. Debería haber durado un poquito más. ¡Pará, pará, pará! ¡Pará un poquitito, Ken Rush! ¡Pará un poquitito, baby! ¡Amasada! ¡Amasada! ¡Qué bien que la hizo! ¡Oh! Amasada Vamos a molestarla Nunca probé esto Vamos a probarlo No, no sirve No sirve, no sirve Estoy muerto Me voy a campear Amasada Estoy muerto, leyenda Estoy de ella, leyenda Amasada 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 Me voy amasado Yo también Amasado Me voy Me voy ¡Pero cubrime, hijo de remir! ¡Aaah! 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 ¡Me voy amasado! ¡Aaah! ¡Me manda el nene! ¡Aaah! 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 ¡Lo saco yo ahora! Me escapo de esta partida Tengo un orto más grande que una casa, boludo Vamos a ver qué pasa, eh Muy buena por ahora la partida Por ahora muy buena y muy divertida, eh Si yo me escapo de esta partida es de putos locos Y si no me escapo está muy bien El killer jugó muy bien Metió mucha presión Seis cuelgas metió el killer No es que... no metió nada Y no se pudo usar Hagaste Volker Run Full W, 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 me voy, me vengo Amasado, amasado, full W, full W, full W, F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F- Amasé ¿Cómo te amasé? Abran la puerta, hijos de mí ¿Cómo lo amasé? ¿Cómo jugué a este jueguito? ¿Cómo jugué a este jueguito? Soy un puto enfermo en este juego, amigo Nadie me viene a cubrir golpes Nadie nada Lo tengo atrás al killer Amasado, bebé Amasado, bebé Amasado, Falker ¿Cómo puedo esto? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dame tu fuerza! ¡Dame tu ilusión! ¡Rodígar! 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 De punto ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Amasado, bebé! ¡Amasado! ¡Qué partida que le jugamos a este killer, eh! ¡Qué partida que le jugamos a este killer, eh! ¡De putos locos, eh! ¡No más! ¡ ק alegría! ¡No más! Gracias por ver el video.